Oye, ¿dónde está Fajardo? Ey, ey, ¿cómo dice? Dile que bailando te conocí Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Y cuéntale Y cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Y cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Y cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa para tu traición Que tuviste mil motivos Tres razones Y que quizás te hablas oír o como ya no O el mío del fuego De la pasión Ay, ya no le vienes a pegar Ya viste tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Dile que lo perdone Que quien lo olvide o lo abandone Porque coño ahora no se compone Oye... 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 Oye...